de camino a wing walkie con el conteo regresivo rápidamente que dice la gente trae la cocina no sé por el día de hoy en la costilla demasiado tengo demasiado dolor en la costilla que no sea nada más miren el piecito de nazaret cuando nazaret tenía cinco meses y esto se lo regalaron a nazaret como que antes que el mismo día que nació y yo nunca se lo había como que había tenido el tiempo y es que nazaret te lo regaló cinco meses se lo hice ya esto es lo que vamos a montar y ya tienes que para que se siga porque haces para los puntos negros y para espaldar la pude quiere hacer que se ponen a piel el pueblo no estoy diciendo con eso la esponja la piel es como es como que por ejemplo como que tú tienes a la muerta pues tú con esto tiene una hernia entonces con esta hernia entonces tú vas por en la piel y está de poniéndote el perro de vez entonces lo que hace es como un vídeo que tu piel escucha pero está la movida también todo entonces tendrás que tener que tener que cambiar el 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 y el 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 la piel y que se te ponga tu mojo tú sabes que tú te haces así, es igual que te brille la piel si, en serio, en serio te folia la piel para que yo me metí esta en la cara yo me metí esta en la cara llámalo usted bien? sí tiene fuerza aquí sí, a ver para que yo me presto para esto está con la cara de crim es crimen volumen 2 oye verdad, te veo bien gracioso yo con el baume nos vamos a esperar y luego te lo retiramos yo te lo voy a retirar con toallita humedad porque tú, como eres no te vas a hacer a tirar ok, vamos la pinta que está lleno de tefa es pa, es pa ok, vamos a ver la combi ¿quieres enseñar la combi? ¿no la vas a enseñar? pues ponla ya yo sí voy a enseñar la mía o sea, me voy a enseñar la mía no voy a decir esto ya que es pa' de ti no voy a decir esto ya que es pa' de ti pues toma guarda los suyones y yo, yo no me convenzo de esta caca gente, miran las tacas que me compré en brailleton en brailleton en brailleton en zapatas con eso ok, miren, hables como el big presley miran cuando tú llegues se va a rotar la big presley en la big presley no lo puedo enseñar la combi porque después no se arrependen no se arrepende no se arrepende no se arrepende en una camisa que más se portaron los hombros es loca yo rompo era este ... era este invitado como me quedas no parece que está porque no puedo estar de paventura chicas de camino a mi wiki o para ella romper para hacer personalmente la y para todo queda porque primera vez mi wiki y tenemos que documentar todo para que sean parte de él bien con nosotros mi wiki saluda la gente de mi wiki ya no está esperando bueno ya hoy rompemos y hoy en la noche estamos viendo con el poder de dios de la camisa ha hecho pero se me nota la barriga así dice la gente conmigo y me traga ha hecho se me nota la pintura de un lugar para los míos yo me estoy bien estoy contando mucho si no dejar de comer y el bufetino mediéndote o el refugio carne de prisa como pongo ahí está aguantar de chica no va a poner esto con el chaleco con el chaleco típico que ya es un mil veces no se nota mucho pero no me dejes comer hasta el domingo cuando hay algo si va a pasar hambre hasta mañana hasta hasta allá y tú tienes hambre y está todo el día para cada rato un hombre cuando yo vaya a tomar una pizza un hambúrguer con una pizza y de pura pasta no tienes que decirme dicha está gorda pero que se con un besconecto con una pizza de peperoni yo no me comí eso fue lo que no la pasta esa cosa es el predote como esto y después una pasta al mismo tiempo dios mío qué gorda estoy pero tienes que decirme dicha está bien gorda mofón carne frita pastelilla empanadilla al capullo y bacala estoy bien gorda me veo bien gorda no me gusta no veo bien gorda tienes que decirme dicha no como que te engorda que asquerosa quien te dice algo a ti y si tú lo tu lo tu todo lo por fría ahora eso no me va a pasar nada ha hecho no estoy bien gorda pero el negro me disimula pero es que también te hincha porque me da la costilla ha hecho yo sé en verdad que me da la costilla yo es quien perdó esa costilla tiene que tener se está confesando tiene que ir a un vehiculento con una bíceps pero me queda bonito con las tacas porque me voy a poner algo plato yo se metí es que arreglar la cartera es que tú sabes ya volví ahora está entiendo la vez voy a hablar yo В Risk se hace se hace como qu给 como qu ay yo como frutita beவ se mete una arroz con charrette después ya meto una mofungo con carne frita y para mezclar le meto una pasta No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ai... No, 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 no. y se nunca le he comentado solo de eso de corazón que está feliz de claro que en su vida se hace que el personal del cantidad ya son más personas bueno además acaba muchas gracias gracias extrañamos a las haremos agradezco mucho tu mensaje de aliento así es no soy mala persona y créeme que que seguimos dándolo todo en esta vida si también extrañamos a las haré muchísimo también no sabes no extraña este obviamente ya hable con ella y está muy bien gracias a dios este y adivinen qué adivinen que yo se sabe dónde está yo sé dónde y brayden es la pregunta brayden y brayden y yo le digo está en la casa está en la casa jugando yo sé dónde está yo sé y cada una tarde y cuando yo se va a ser porque tú lanzar en lo que yo se le dice que tú le dices cuando la saluda se dice yo sé y nazaret se muere de la pavera se muere de la pavera y se empieza a reír y yo qué bonitos son los niños los niños como que son bien es que yo digo con esas caras y de amarga o como que de yo sé como que le como que los niños como que le agradan como que no sé eres pegajoso para los niños yo sé como un balde literal 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 y las personas obviamente cercanas saben el cariño de la aprecio que le tiene que le tiene este a este nazaret a yo sé ella y habré ido en ella es loca y nos extraña y yo también la extraño pero prontito vamos a estar juntas literalmente por por esa misma razón es que valoro y aprecio tanto a yo sé porque todas las personas que yo aprecio que obviamente están en mi vida es porque son de agrado también para nazaret así que pues técnicamente no sale aprobó que yo se estuviera en mi vida así que no no has logrado hacer eso la yo sé así que ya está y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no me estoy burlando, me estoy riendo. Me dolió mucho la costilla, voy a tener que tomar algo para el dolor. ¿Lo lograste? No, ¿verdad? Me dolió mucho la costilla. Sí, gente, gente, by the way, voy ahora. Hay que quitarme la mascarilla porque tengo que terminar. Me dolió mucho la costilla. Gracias, chicas, por sus buenos tesos de buen viaje. Esperamos que todo salga bien en las actividades que vamos a asistir. Y nada, obviamente estoy un poquito nerviosa porque yo sé que mucha gente nos está esperando. ¡Viva! ¡Viva! Vamos a ver cómo le acciona en el seco. Ay, espero que no me quede como un gongo, no se acache la chera, no me tires la mala. Gracias, Cruzita. Gracias, Gabriela, ¿qué es esto? Gracias, Gabriela. Gracias. ¿Qué parezco? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Gracias. ¿Cómo lo hiciste? Me arreglo la cartera. Gracias. Deja que termine. Me arregló la cartera. Me arreglo la cartera. Hacho, es que yo no... Lo que pasa es que extensiones... ¿Y cuándo es la mascarilla de esta? Te la voy a quitar ahora. ¿Qué? ¿Qué? Díaz, díaz, díaz. Me parece adobre en América. ¿A quién? ¿A quién? Díaz, díaz. ¿A quién me parezco? Dilo, dilo. Mira, mira. Y se ríe, ¿a quién me parezco? Dale, dale, cuándo es la mascarilla de esta. Dale, te la voy a quitar ahora. ¿A quién me parezco? ¿A? ¿A qué me parezco? Creo que me pondría así de ladito Creo que me lo pondría así, chicas Me voy a pasar el plancho ahorita Déjame quitarle la Ya, ya veo el blower ¿Qué pasó? El blower ¿Y qué tú te crees? Ya, ya, después de las dos cero cero del blower Ok ¿Qué les parece? ¿Sí? Dime tu review Ya, con la cara rosita, no sé Exacto, con la cara todavía Hay que Hay que Hay que quitarnos esto Hace uff No me secaba el pelo Me voy a pasar la plancha Ya mismo, déjame quitarle ¿Me vao diferente? ¿Sí? ¿Pero de bueno o de malo? Ay, no me digas que no te gusta No, es bien Es bien Te la voy a quitar ahora Te la voy a quitar ahora Vamos a quitarle la mascarilla Esta es un spa premium A esta cervecita Fox Tienen Te la voy a quitar Está de ahí Ya te la voy a quitar ahora Esta me deja aquí Me pude fuerte Que lo que dice la gente Recuérdate para ese tema trabajo para que te ponga más cómodo pero quédate ahí vamos a ver si se te quitaron las manchas esas feas tú te habías puesto una mascarilla sí pero nunca de olí no sabe hecho tinta que saben alta origen alta calidad que él hace sabes que me han montado para ti y tú llevaste cantocillo y yo le gustó un infante y se me olvidó quédate y espera que faltan espérate estaba mi que la verdadera especial bautil papel toalla pato el oficial te va a hacer hasta en la cartera los códigos no me pediste un papel el otro día y quien no tenía agua fue a ganar para ti a los 20 tiempo que lo hacía con un rollo lo más bajero la cara te quedó mirar dios mío señor de diferencias a nadie esa nariz ha vuelto a nacer pero no tiene que tomar todo la cara pero no es que te tengo que quitar guau las mujeres cierra los ojos ahí un rato cierra lo que me pasa la plancha o no hay que terminar que ya son casi las ya son las 4 pero está bien porque en puerto rico no hace tanto ok ahora me falta yo quitarme esto como me lo quito si me acabo de pasar el blog gracias ruby bendiciones yo no me voy a maquillar pero me voy a llevar el maquillaje para maquillarme en la segunda escala y estar refrescante porque imagínense imagínense como que estar como que esa captura brutica que eres mamá yo sé yo soy media tosta que lindo cuando no está empezando que se quede aquí empezando usted no ustedes no ven a larga porque si no todo se vuelve lo mismo ustedes sigan empezando todo el tiempo papap y ya que dicen como que quiero y Y ya está. ¿Echaste el cepillo de diente? ¿Para mí también? ¿Ya lo para echar en tu backpack de ese de Travel? Yo creo que ya. Dame la barba de los dientes, chicas. Ya por lo menos quedó la cara limpia. Ay, faltó. Ay, faltó. ¿Les gusta el pelo? ¿Les gusta? Sean honestas. Hoy me falta plancha, pero tú sabes lo que han visto. ¿Les gusta? Gracias, Antonia. Gracias por tus buenos mensajes, por tu apoyo. Y gracias, porque a pesar de ser una señora, ¿verdad? Que a veces somos como que un poquito más estrictas. Tu apoyo, ¿verdad? Me encanta. Gracias. 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 Pregunta interesante para ti. Interesantísima. Amén. Gracias, Sandra. Gracias. Mira, hay una pregunta súper interesante. Vamos a responderla aquí, relax, antes de ya arrancar con el ajoro. Ok. Dice, dice, ya les conté que yo no soy tu prototipo. O sea, según la pregunta, ¿verdad? Dice Samuel, ahí por aquí, si no eras famosa, Joseph te miraba. Sí. Sí. Si te llevo a conocer cómo te conocí. Yo no sabía que eras famosa. Adelante. Y yo en ningún momento te gusté. Nada. ¿Y cómo me gustaste? ¿Cómo? Pero di eso, di ese pensar. ¿Qué? Porque sé pensar si es real. Como que yo no soy, yo no soy el prototipo físico de Joseph. No. ¿Verdad que no? Nada. Nada. No. ¿Cómo? Ok. ¿Verdad? Obviamente, él no lo dice para hacerme sentir mal, pero algo real es como yo. Como que, ah, mira, esta persona, yo no pensé que fuese de esta manera. O que fuese estar con de esta manera. Porque es algo normal. Este, ¿cuál es tu, cuál es tu prototipo por el cual yo no soy, este, tu, de tu gusto? Por así decirlo. Mi prototipo es otro, pero no, no. Sí. No era mi prototipo y ya. ¿Sabes cuál? Pero, pero, pero lo que pasa. Pelo largo y blanca. Lo que pasa. Pelo largo y blanca. Lo que pasa, lo que pasa es que, al pasar de los años, pues, uno mira más la persona por dentro que por fuera. Y ahí fue que Elisa me ganó. ¿Entiendes? Porque cuando la conocí, en realidad, pues, tuvimos una conversación súper larga. Y estaban hablando de un montón de cosas. Y yo dije, Atre, esta chamaquita es bien inteligente, bien, bien pura. No puedo creer que hay que conocer una persona tan pura. ¿Sabes? O sea, yo vengo de la malicia, yo vengo del caserío, yo vengo de... Y al conocer una persona tan pura y, pues, pues no sé, eso como me conquistó realidad. Es que nuestras conversaciones eran bien, son, eran y son. Realmente son bien como profundas. Sí. Son como... Hablar mucho de lo que era, en verdad. O sea... Y lo que era como con... Con... Congruencias. Y... No. Y es verdad, o sea... Es cierto. Ya. O sea, amor, ahí te respondieron. Yo no soy... Yo literalmente... Sí, 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 sí. Olvídate, olvídate de lo famosa. O sea... O sea... Licha... En verdad, en verdad... Es como... Es que es bien... Yo siempre... Yo siempre la comparo con el 1% que no existe. O sea... Ella es el 1% que no existe. Y en verdad, en verdad... Por ser como es. ¿Entiendes? Es bien raro. Porque es que... Nunca he encontrado una persona como ella. Y... Al conocerla así... Porque en realidad... Cuando nos conocimos en el Perrevito a esa vuelta... Pues no sabía quién era en realidad. Y normal el Perreo, pues es normal. Pero cuando la conocí en realidad... Pues... Yo dije... ¡Diatre! Pero y... ¿Cómo puede haber una persona así? ¿Entiendes? Como que... Y... Le la catalogé así... Tú eres... Tú... Tú sabías que tú no existes, ¿sabes? Una mujer inteligente... Emprendedora... Excelente madre... O sea... Tan pura... Tan sincera... Inteligente... Pues yo dije... Como que... Tú eres el 1% que no existe... O sea... O sea... Y... O sea... Obliga... Obliga a las personas a dar la milla extra... Tú obligas a las personas a dar la milla extra... Porque tú da la milla extra... Por todo el mundo... Ay... Ay... De verdad... O sea... Ay... Sí... Y... Por esa razón... Obviamente... Como que... Este... Porque... Obviamente... Nosotros... Nos conocimos... Sin ningún tipo de intención... Simplemente colaborar... Este... Si tengo que dejarme crecer la sea... Me la están criticando... Pues... Te... Pero no tenía el guayazo... ¿Qué te pasó? No sé... Porque yo me atreve a ser... Las de este coscullo... De la gente... Las tengo... Yo las tengo... Yo las tengo... Eres... Bien de eso... Pero ofensiva... Que lo tienes... Que te intentaste hacer algo de coscullo... Y te salió mal... Las líneas... Las líneas... No siempre las he tenido... Pero ahí... Es que aquí... Se te ve como bien pelado... Si... De un coscullo... Se las hizo... Pero yo siempre he tenido... Las heas finitas... Yo... Nunca he tenido... Las heas gordas... Yo tengo las heas... Nunca... Nunca he tenido... Las heas gordas... Pero... O sea... Y dentro de todo... ¿Verdad? Yo soy un excelente amigo... En verdad... Yo jamás te quiero perder... Como amigo... Ni nada... O sea... En verdad... Como que tú conoces a Joseph... Y... O sea... Yo sé que... Literalmente... Te han juzgado mucho... Porque... Por cantar reggaetón... Este... Por... Por tener tatuajes... O hasta por... Haber... Este... Este... Criado en... O sea... Es como que... No sé... Por qué las personas... Lo que pasa es que... Ahí es que yo entiendo... Las personas que... Cuando juzgan a una persona... Porque... Yo vengo de casería... Yo siempre he sido marginado... Yo vengo... O sea... Yo... Yo vi... Yo vi a mi madre... O sea... A mi familia... A mis primos... O sea... Poner una dirección de afuera... Porque si ponían la dirección de lloren... No lo cogían en los trabajos... Yo vi todo eso... O sea... Así es el discrimen... En verdad... Y... O sea... Venir de caserío... No te hace malo... Te hace... Una persona que viene de abajo... ¿Entiendes? Una persona que quiere... Progresar... Porque en los caseríos... No hay personas... O sea... No todo el tiempo... Hay personas malas... Inclusive... Las personas que supuestamente... Son malas... No lo están haciendo... Porque les da la gana... Lo están haciendo por... A lo mejor... Por una necesidad... ¿Entiendes? ¿Por qué no lo miran así? O sea... Es una necesidad... Y... Cuando viene a ver... Son personas que quieren dar amor... Hoy no estuvimos... Hoy no estuvimos... Con usuarios allí... Entregando de lo... Lo que son de las frutas... Y que me conocían... Y vi de todas las historias... Y vi de todas las historias que te hicieron... Ay... Y by the way... Que pronto vamos a estar yendo... O sea... No como que no vamos a hacer esto... Como que por contenido... Sino... Que vamos a estar yendo... Porque... Son personas que... Les agradamos... Que nos sentimos súper bien... Y como que están... Como que entusiasmadas... De que yo haya ido... Allá... Ah... Pues el avión hasta muchachos... El avión... El avión... Ay... El avión... Plánchate... Plánchate... Que te veo el avión... Ay... Pues duérmete ahí un rato... ¿Para qué no vas a dormir? Ya... Pero ya tú no estás ready... Pero ya la buscaste... Ok... By the way... No me dijiste cómo te gusta... Me voy a planchar el pelo... Porque me falta... Y se me va a poner... Más bonito allá... El día... El día que yo te dije... Que a ti te vino con... Quiñones... ¿Viste? Que el día que... Los dos ganaron... Ese fin de semana... Los dos ganaron... Este ganó el título... Y ella ganó la corona... Mira... Te gusta el pelo... Es linda... No te convence... No te veo linda... Es linda... Es linda... ¿Seguro? ¿O te gusta más riso? La auténtica... ¿Qué? Ah... La auténtica... ¿Qué te gusta qué? La auténtica... La lucha... ¿Y cómo es la auténtica lucha? Ay... La ropa interior... Se me olvidó... Dame... Ve ahora, chicas... Mira... DJ Kelvin está listo... Kelvin... ¡Ay... Yo no sé... Que se ponga... Porque después... Va a cogerlo tarde... Para... La registración... Dos horas antes... Es verdad... Ya, gente... Bueno... Yo después... Yo no tengo nada así para el pelo... Pero... Es que yo no me lo seco aquí... Pero dije... Tomé la idea... De cómo... No tengo un outfit... Así... Boom... Este... Planchar... Este... Porque hacia allá... Lo que hago es que... Que por el frío... Yosef fue criado por una excelente madre... Eso es verdad... Eso es verdad... Eso es verdad... Puedo contarle... Le voy a contar algo rápido... Su mamá... Tenía hasta... Casi dos o tres trabajos... Tres trabajos... Tres trabajos... Para poder... Mantener el sustento... De Yosef... Y de su hermana Yossi... Y por esa razón... Ella como que yo le agrado tanto... Porque ella... A mí me encanta... Tú eres una excelente mamá... Obviamente me ha conocido... En todas las facetas... Que pasó a Adelie... Dime... Mira... Quien traba... Que pasó Adelie... Quien traba... Què Suez? Quien traba... Quien traba... Algo en Wisconsin... No me hice ni las uñas... En verdad... Videl y no, ¿qué es eso? ¿Cuán caliente? Porque si está en cincuenta y pico, está frito. Yo sé, tú no sabes pasar plancha atrás. ¿Por qué no tengo espejo? Mira, vas acá, pues te voy a enseñar rápido. ¿Eso es rápido? No, ¿por qué no tengo dos manos? No tengo cuatro manos. Dale así, aprendes algo. Algo nuevo. Oye, tú aprendes algo nuevo conmigo todos los días. Dale, rapidito, dale. Simplemente tienes que hacer así. ¿Ves? Pero yo necesito que... ¿Ya te necesites? No, pero desde arriba, porque yo no me estoy viendo. Dale. No te quemes el pelo. Sí, pero pasalo rápido. Como papito el vello. Pero coge mucho con la peinilla, pasa la peinilla. Pero coge mucho pelo. Baja, así. Ah, qué fácil. Coño, ahora a la quince. A quince. A quince. Que no se vea curviado, pero pasala bien. Pero no hay coge como a la cabeza. A quince, el blower, el blower y plancha a quince. Quince, el blower y plancha. Está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Pásalo rápido para que no se me quede marcado. Abajo ahí. Está ahí, ¿no? Estamos dejando el pelo, está ahí, ¿no? Ahí. Está ahí, ¿no? Estamos dejando el pelo. Pero esculpe a lo, esculpe a lo al final. Esculpe a lo así, ¿fua? Gracias. Se ve bien la acción con detrás. Sí. Sí, sí, sí. Nene, pero dime que sí o sí, no. Sí, sí, está ahí, bien. ¿Cuál es ahora en el poloador o no? Ay. Comedia. Pero yo creo que me voy a dejar la pollina a la mitad. Así. Creo que me quedaría mejor. Más el look. Ay, sí, vamos a buscar la ropa interior. Me faltaron unas gotitas, pero... Ay, chinita. De nada se ve mejor. De nada se ve mejor. Y ya. Te ve menos. Bien. ... las raíces ya estamos, yo estoy ready ya ay me voy a buscar esto yo sé dime de verdad dime me parece a Yulín ¿quién es Yulín? Yulín no querida ay Dios mío señor ¿para qué tenerlo de enemigo verdad? ¿verdad Sacho? menos mal deja el vacilón pero no te gusta mira burlándose miren, miren burlándose ay Dios mío que la rompí con Yulín de grita pero no te gusta ay Dios que te consueño ya de eso si se nota sabemos que tiene sueño ya por ahí deja el vacilón déjame el vacilón y ahora que Yulín no va a entrar a chismar un, 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 dos, tres un, un, dos, tres mira se ve bien falta el pañuelo rojo ¿qué pañuelo rojo? ¿qué pañuelo rojo? a ver ya déjame la esquina ya déjate la punta me veo diferente me veo diferente o lo es diferente para ver si pasó desapercibida y es que esa atrás me están diciendo que atrás me lo has eternado si viene atrás ¿qué? si viene atrás no sé se ve bien ver que tiene que estar para adentro chicas obviamente se me va de esto pero eso es lo que llevamos allá y ok creo que ya quedó ok ya nos vamos así ok bueno chicas ya nos vamos sí yo me voy a poner gistro con el traje sí sí estaba tendido gente pero es para es porque el traje es pegado y obviamente hay que mira bueno chicas gracias por conectarse ya nos tenemos que ir que el pueblo sale a las 6 de la mañana no critiques este gracias por el apoyo gracias por su bonito deseo y dime dime firma dime firma adiós estamos activos donde vamos a estar en mi boca vamos a romper mi boca así que nos vemos gracias por el apoyo así que adiós